Hola chicos, soy Jeffrey y Karen, ex participante de la cuarta temporada de MasterChef y estamos hoy día en la comuna de La Pintana porque venimos a hacer algo muy, muy, muy entretenido que la Karen nos va a contar, obviamente. Venimos a cocinar, a acompañar a una persona con accidentes cerebrovasculares, ella se llama Gladys, la vamos a conocer en un ratito más. La idea con ella es ver que una persona con accidentes cerebrovasculares sí puede volver a ser autónoma, sí puede volver a cocinar en su casa, puede salir a comprar y con una rica alimentación y súper saludable para superar lo que es un accidente cerebrovasculares. Así que vamos a ir caminando a la casa de la señora Gladys porque la vamos a acompañar e ir a la feria. Bueno, y explicar que este es un capítulo especial de nuestro canal de YouTube, obviamente, Los Locos Rallados, así que lo van a poder ver ahí en YouTube también, no solo acá en el Congreso. Agradecer también al Hospital Padre Hurtado por llamarnos para esto que nos encantó, es un lindo proyecto y ojalá se suman muchos más en el futuro. Bueno, así que vamos a conocer a la señora Gladys. Vamos, acompáñame. Llegamos, ya llegamos a la casa de la señora Gladys. Hay que llamarla. Así que la vamos a llamar, acompáñame. Así que le presentamos a la señora Gladys. Vamos a cocinar con ella. Hoy día. Hoy día. Pero primero la vamos a conocer un poquito. Exacto. Así que le vamos a hacer unos tipos de preguntas para que ustedes conozcan a esta nueva celebridad de YouTube. Así que acompáñame. Bueno, primero, darle las gracias a don Carlos y a la señora Gladys porque nos abrieron las puertas de su casa. ¿Sí o no? Sí, obvio. Y también presentarles a Eber, el fonaudiólogo del Centro de Rehabilitación de la Comuna de La Pintana, en donde la señora Gladys recibió todo el apoyo para poder salir adelante luego de sus dos accidentes cerebrovasculares, de los que nos van a contar ahora un poquito. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa nuevamente. Y bueno, cuéntanos un poquito qué pasó con la señora Gladys. Bueno Gladys, ella, como tú bien comentabas, sufrió dos accidentes cerebrovasculares. Ella, bueno, fue trasladada y fue derivada en otros centros para poder ser atendida porque quedó con algunas secuelas de este accidente vascular. Principalmente a nivel cognitivo, la memoria, la orientación, estaba como bien desorientada. Se perdía así fácilmente. Y también con algunas secuelas motoras porque debido al accidente vascular quedó con una hemiparecia. Es decir, un lado del cuerpo un poco más afectado que el otro. El lado izquierdo, principalmente. Entonces, a grosso modo, lo que pudimos hacer allá fue intervenir haciendo muchas terapias a nivel cognitivo. Y allá, por lo menos, bueno, está mucho mejor. Ya recuerda bien, está mucho más orientada. Y a nivel motor entiendo que todavía está trabajando con la quinesióloga y con la terapia osteocupacional. ¿Ah, sigue en tratamiento? Sigue en tratamiento. Ya no conmigo. Ya está súper bien. Pero sí, a nivel motor todavía. Lo importante es que, bueno, hasta ahora lo que hemos estado trabajando es principalmente el tema de la independencia. La idea es que ella pueda retomar en el fondo todas sus actividades cotidianas. Ya ella es jefa de hogar y la idea es que pueda retomar lo más posible en el fondo su rol de dueña de casa. Señora Gladys y su gran apoyo, ¿quién era? ¿Quién fue en todo este proceso? Yo lo veo al lado, pero quiero que usted me lo diga. Algo más romántica la cosa, digo yo. ¿Vas a ver un poquito más? Él, mi pareja. No me he dejado en ningún momento sola. Me ha apoyado bastante. Tengo harto que agradecerle a él. Y el apoyo de mi hija también, que hasta aquí no me ha fallado. Qué lindo. Oiga, ¿y cómo la trataron? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo la han atendido en el centro de rehabilitación? Súper bien. Para mí son hermanos, son mi familia, para mí son todo. Oiga, ¿y ahí pudo compartir con más personas con accidente cerebrovascular? Sí, de primera yo no salía de mi casa porque tenía miedo que me fueran a pegar, hacerme daño, pero... ¿Ha perdido el temor? Perdido el temor, 100%. Ay, súper. Señora Gladys, ¿y ahora está dispuesta a acompañarnos a nosotros a la feria para poder ir a comprar unas cositas ricas para que nos enseñe usted a nosotros a hacer algo rico, digo yo? ¿Estáis dispuesta? Sí. ¿Nos acompaña a la feria? Sí. Entonces vamos a la feria a comprar cositas ricas, así que... Sí, vamos. Vamos. Bueno, vamos camino a la feria acá con los chicos. Vamos, vamos. Con la señora Gladys y su familia que la acompañan siempre en este proceso. Ya estamos en la feria, acá con la señora Gladys. Pedido. Señora Gladys, saluda a la cámara, pues. Descríbela. Vamos a comprar un poquito de quinoa para agregarsele a una ensalada que vamos a hacer súper saludable para la enfermedad que usted sufrió, así que adelante señora Gladys. Usted es la encargada de comprar las cosas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Compró la quinoa señora Gladys? Sí, ya la compré. ¿Ha probado la quinoa alguna vez? Sí. No. Ahora la va a probar porque es exquisita. Es exquisita. ¿Qué está comprando señora Gladys? Estoy comprando lechugas. Mire, esa. Va a ser una ensaladita, ¿no cierto? Sí, va a ser una ensalada. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Cómo? Sí. Déjame señora Gladys, yo le llevo la lechuguita. De ahí. Y vamos a comprar una raizneta, no sé si señora Gladys. Exacto. Vamos a comprar una raizneta porque vamos a hacer un pescadito rico, porque sirve mucho el asunto de lo medio y todo eso para las personas con accidentes cerebrovascular. ¡Vamos! Mientras la señora Gladys está picando algunas verduritas, nosotros vamos a poner a cocer el brócoli y la coliflor. ¡Ya! En agüita hervida. ¿Para qué el brócoli y la coliflor, Karen? Para comer rico. No, sí. ¿Algo más? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer una ensaladita muy fresca. que va a llevar estos productos porque son muy altos en fibra y van a ayudar a eliminar el colesterol después de digerir todos estos alimentos. ¡Mmm! ¡Qué pico! ¡Mmm! Bueno, ya estamos acá con la señora Gladys en la mesa y tenemos toda la mesamplast lista. Tenemos el pescadito, la reineta que compramos en la feria. Lechuguita, cilantro, paltita, pimentón, pepino, cebollín, aceituna. Tenemos una gran variedad y obviamente vamos a ver cómo la señora Gladys se mueve en la cocina y pica las cosas exquisitas para esta preparación que va a quedar muy, pero muy buena. ¿Está preparada señora Gladys? ¡Listo! ¿Está lista? ¡Al una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Come, haz a la prueba! Necesitamos que el pimentón esté picadito encuadrado bien grande. ¡Muy bien! Entonces podemos ver que la señora Gladys todavía es autosuficiente y puede empezar a cocinar ella misma. Entonces, eso es para que toda la gente se dé cuenta que las personas que sufren un accidente cerebrovascular no es que queden postradas ni nada, con harto esfuerzo y harta dedicación, con ayuda de los terapeutas y todo, pueden salir adelante y llegar a preparar sus propios platos, que es algo muy esencial. Obviamente yo me voy a dejar de hablar y le voy a ir a ayudar a la señora Gladys, porque por eso estoy acá. Así que le voy a ayudar a picar esos pimentones muy buenos. ¡Señora Gladys! La señora Gladys ya me picó todo el pimentón en máster, la señora Gladys. ¡Qué seca! Oiga señora Gladys, ¿qué pescadito al final compramos? Una inerta. ¡Uy, qué rico! ¿La vamos a alinear como lo hace usted entonces? ¿La vamos a hacer al horno? Sí. Bueno, la señora Gladys ahora le va a poner un poquito de pimienta, un poquito de sal, el ajito que acaba de picar Jeffrey, y lo vamos a envolver y al horno. Ah, y un poquito de aceite, ¿no? Obviamente, sí, pues le voy a poner yo aquí el ajito para que quede... Ay, y ya no quede pasajo. Sí. Muy bien. El eliondo siempre tengo que ser yo. Bueno, yo le voy a echar el limoncito para que la señora Gladys no... Haga fuerza con sus manitos. Haga fuerza con sus manitos. Y ahora sí la puede envolver. Pero qué bueno que se acordó porque así queda más sazonado, más sabroso el pescadito. Esta raíz neta que va a quedar increíble. No. Yo creo que con unos 20 minutos, 25 minutos al horno en fuego medio, ese pescadito debería estar listo, ¿cierto? Sí. Ya señora Gladys, ahora vamos a hacer un proceso que se llama el blanqueamiento de las verduras. Porque no la necesitamos ni tan cocida ni tan cruda, la necesitamos al dente. Entonces para eso vamos a echar zanahoria y zapallito italiano en agua hirviendo. Por mucho cuidado para que no se quede. Para que no salpique huita hirviendo. Ese zapallito y esa zanahoria, señora Gladys, lo vamos a utilizar en una ensaladita que va a ser nuestro acompañamiento del pescadito. ¿Y qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta cosa más entretenida, le vamos a poner al ensaladito un poquito de guinoa para que sea muy sabrosa y que llame un plato perfecto con el pescadito. La ensaladita. O sea, vamos a tener mucho vegetal, algún poco de carbohidratos y también una rica y muy saludable proteína. Qué rica se ve esta ensalada. Con dos o tres cucharadas yo creo que estamos solos. Sí, yo creo que una más estaríamos pero ready. Entonces ahí la revuelve. Le vamos a poner un poquito de aderezo. Este aderezo mira Jeffrey, le pusimos limón, sal y un poquito de ajo en polvo. Qué rico. Ya, y ahora hay que revolver todo súper bien. Yo me enteré acá que la señora Gladys tiene diabetes. Ya. Es muy importante que los diabéticos sepan cómo consumir también los carbohidratos y no es porque tengan diabetes que no puedan consumirlos. Pueden, pero en su justa medida. Nosotros acá, si bien no tenemos un carbohidrato intenso, duro, como acompañamiento, como puré, arroz, papa, sí tenemos el aporte del carbohidrato que nos da la quinoa. Y lo rico de la quinoa es que es súper alta en fibra, que es lo que estamos buscando en este platillo con toda esta ensalada maravillosa. Le va a aportar frescura que ahora se viene el calorcito, así que es maravilloso. Y este plato está lleno de ácidos grasos esenciales que van a ser súper favorecedores para todo lo que significa el desarrollo y la evolución de mejorarse del accidente cerebrovascular de la señora Gladys. Así que, si lo repite y lo hace siempre, va a comer rico, sano, fresco y muy macorral. Está hermoso, precioso y... Y vamos a ver si está sabroso. No hay nada de comer. Vamos a ver si está sabroso, ¿cierto? Entonces, el toque final se lo voy a dar yo. Ya, a ver, con los mágicos. Con la mano mística. Le vamos a poner un poquito de... Cilantrito. Y estaría listo el plato para todas las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, una muy buena opción para estos días que vienen de calorcito. Un platito fresquito, rico y, obviamente, muy sano. Así que, vamos a ver qué opina la señora Gladys de este plato. Así que, vamos a prepararle la mesa más bonita para ver qué nos dice. Cuéntenos cómo le quedó su plato. Uy, ese pescadito tiene una pinta. ¿Qué dice? Exquisito. Qué bueno, rico. Súper fresco. Nos regalonearon en la feria. ¿Le gustó señora Gladys? Sí. No puede ni hablar la señora Gladys. Felicitaciones. No, a usted que lo hizo ahí súper bien. Estamos contentísimos. Estamos contentísimos de saber que una persona que sufrió un accidente cerebrovascular se puede valer por sí misma. Y ha evolucionado también. Y puede cocinar sus propios platos. Así que, disfrute su plato, señora Gladys. Adelante. Ha sido un placer. Muchas gracias. No. Bueno chicos, ya terminamos esta cocinada que estuvo magnífica acá en la casa de la señora Gladys. Con su familia, súper buena onda, súper acogedora. Yo le quiero dar las gracias y felicitarla por la valentía de tirar para adelante después de tener un accidente cerebrovascular. Por invitarnos a abrirnos las puertas de su casa. Es difícil abrir la intimidad de la casa. Le queremos agradecer por eso. Nos trataron y nos acogieron con mucho cariño. Eber, muchas gracias por traernos. Gracias Val por haber venido. Por haber encontrado estos casos que se pueden destacar este tipo de cosas. Es súper bacán. Y felicidades también para el Centro de Rehabilitación de la Comuna de La Pintana. Que se ve que están haciendo un trabajo increíble. Así que con esto y con el abrazo gigante que le vamos a dar a la señora Gladys, nos despedimos en este nuevo capítulo. Y obviamente a toda la gente que va a ver este video en el congreso, decirle que sí se puede. Suscríbase. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y felicidades y nos vemos en otro capítulo. ¡Chau! 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 ¡Chau!